Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cielo de 101 Televisión Sevilla. Cada vez que comienza este espacio, todos ustedes escuchan la misma melodía, la misma sintonía, la misma composición musical titulada Un Solo Dios. Una marcha que ustedes escuchan en versión sinfónica, que habitualmente interpreta la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Triana, que ha sido compuesta por el joven cordobés Antonio Marín y que está dedicada a la hermandad de la Trinidad. Para mí es un gusto saludar a un joven compositor, a una persona que para mí es ya un amigo y que sobre todo a un conocido que le ha unido la música. ¿Qué tal Antonio? Bienvenido al Cielo de 101. Muy buenas noches, Curro. Muchas gracias. El placer, por supuesto, es mío por estar aquí con vosotros y enorme mi gratitud porque me dais la oportunidad de alcanzar la máxima difusión posible a través de vuestro canal. Las gracias te las damos nosotros por ser la banda sonora de este programa. Cada miércoles ustedes ya están escuchando de fondo la sintonía, la marcha completa en su versión orquestal. Y bueno, Antonio, la verdad que es la primera vez que nosotros hacemos un origen este año, en ediciones anteriores, sobre todo en Apulso, navegamos y buceamos sobre otras composiciones musicales. Este año lo hemos abandonado, pero teníamos que hablar, teníamos que tener la deferencia de tener un espacio para un solo dios, ¿no? Que para mí, bajo mi punto de vista, es una de las últimas composiciones más importantes que se han escrito en el panorama sevillano. Vamos a empezar con el origen. Antonio, ¿cuál es el origen de Un Solo Día? El origen lo podemos diversificar en dos vertientes, ¿no? Digamos que la primera vertiente ocupa el grosso de la razón de ser de la marcha y luego hay otro factor del que también vamos a hablar. El principal origen es que parte de un sueño, ¿no? Un sueño que tiene su origen, valga la redundancia de un niño, en este caso de mí, cuando era pequeño, ¿no? De cómo vivía la música de la banda de las tres que era de Triana cuando era niño, ¿no? Digamos que yo creo que los que somos de fuera de Sevilla, ¿no? Vemos la música de Sevilla un poco más lejos, obviamente, por la situación geográfica, ¿no? Y por lo tanto la vemos como menos tangible, ¿no? Entonces ese sueño de un niño de poder alcanzar esa música, ese carácter, en este caso, trianero, y ese salero a la hora de interpretar, era un sueño absoluto. En este caso, la forma en la que llego a tocar ese carácter trianero es a través de la composición Un solo Dios, que tengo la suerte que la interprete la banda de las tres que era de Triana. Entonces digamos que ese es el primer fundamento y el segundo fundamento, digamos que es como un movimiento estratégico, ¿sabes? Yo soy también un chico que me gusta mucho, digamos, o estoy muy interesado, ¿no? De hecho, trabajo en el sector de la biotecnología, en el mundo de empresas, y fue un movimiento estratégico porque, claro, si respaldado de ese sueño, además, te puedes posicionar, ¿por qué no decirlo? En un escenario que te puede dar a conocer, como por ejemplo también Curro puede ser este canal de difusión, ¿por qué no lanzar esa propuesta a esa banda que te va a posicionar estratégicamente en un escenario tan grande? Se me ha olvidado comentarlo al inicio, pero Antonio, tú, antes de presentar esta marcha a la banda de las tres caídas de Triana, tenías otras muchas, ¿no? Por ejemplo, a ti madre, dedicada a la presentación al pueblo de dos hermanas y que interpreta a día de hoy la salud de Córdoba, o también para el rosario de Linares, el misterio o la orden de Betania. Es decir, sí es cierto, y corrígeme si no es así, que en un inicio todavía tú no habías estrenado nada en Sevilla. ¿Cómo es eso de dar el salto y de presentarle una marcha a la banda de las tres caídas que te la escuchen, que me decías que eso no era fácil, y que además te la estrenen? Porque habitualmente estrenan marchas en la banda de las tres caídas, Kini, Manuel Alejandro González Cruz y Fran Ortiz, pero claro, no sé, en tu caso, ¿cómo viviste aquello? Esto ocurre también, entra en el juego el factor suerte, ¿no? Esto es como el que aprueba un examen también, pues muchas veces está el factor suerte, no solo estudiar, ¿no? Que también es importante estudiar, en este caso el estudiar es presentar una buena propuesta. Claro, ¿cómo supera, digamos, ese trámite burocrático? Porque ten en cuenta que una banda de este calibre, no sé cuántos correos entrantes con distintas marchas tendrán, pero quizás les llegue a 30, 40, 50, no tengo ni idea, entonces no pueden dar la oportunidad de escuchar todas. Yo contacté con Manuel Alejandro González, porque pensaba que él era el director musical de la banda en ese tiempo, y tuve la suerte de que Manuel Alejandro la escuchó, le gustó mucho la marcha, pero me dijo que él no era el actual director, sino que era Fran Ortiz, que era en aquel tiempo y ahora sigue siendo el director de la banda, y bueno, pues me puse en contacto con Fran Ortiz, yo ya creo que venía respaldado un poco por el apoyo, ¿no?, de Manuel Alejandro, creo, y esto es una hipótesis mía, entonces tuve la oportunidad de que Fran también la escuchase, les parecía una buena propuesta y empezamos a trabajar en ella. Me decías también, Antonio, que el origen de la marcha está el de la propia banda de las tres caídas y luego también el significado de la marcha, ¿no?, la Santísima Trinidad. Yo cada vez que escucho esta marcha y que hablamos tú y yo de ella, siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo es posible que se represente a la Santísima Trinidad en una marcha? Yo es que ya con esto peto, ¿no?, como se dice ahora. A ver, cuéntame. Es complejo, es complejo y digamos que aquí me tienen que perdonar quizás aquellos profesionales a la hora de interpretar la Biblia, ¿no?, porque yo no soy un profesional a la hora de interpretar la Biblia, pero es complejo porque se basa en el dogma central de la Santísima Trinidad, que es la creencia en un solo Dios, ¿no? Pero claro, para que esta creencia pueda ser, digamos, o que pueda llegar a la lógica humana, se tiene que dividir en tres caracteres, en tres personas distintas, ¿no?, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se usa para llegar a la lógica humana, pero que al final converge en un solo Dios, ¿no?, que es la existencia. De ahí nace el nombre, ¿vale?, y entonces la marcha para, digamos, haciendo un comentario general de la marcha para dar una razón de ser a la marcha, se divide en cuatro tonalidades distintas, ¿vale?, la marcha tiene cuatro tonalidades, ¿vale?, con tres giros tonales. Cada una de esas tonalidades representa, digamos, a uno de los caracteres, ¿no?, Padre, Hijo, Espíritu Santo y por último tenemos un solo Dios que digamos que ya es el culmen total y absoluto. Increíble. A ver, sígueme contando de la marcha antes de analizarla porque es que yo reitero, estoy escuchando lo que me está diciendo Antonio, que ha representado en un solo Dios el misterio de la Santísima Trinidad y, lógicamente, me estoy quedando flipando. Cuéntame más detalles, más secretos de esta composición antes de pasar a analizar su estructura. ¿Secretos de esta composición? Pues, en este caso, claro, como lo realmente complicado es, si es difícil de explicar, o por lo menos para mí, ¿no?, un profesional seguramente explicará la Santísima Trinidad muchísimo mejor de lo que yo lo hago, no me cabe duda, pero sí es difícil de explicar con la palabra, que es un lenguaje tangible y accesible para todos los humanos, cuán difícil es intentarlo hacer expresar y que sea entendido a través de la música, ¿no? Entonces, eso, usar la sutileza para entender algo tan complejo como es un solo Dios, pero al mismo tiempo usar algo poderoso para representar a un solo Dios que se representa como el todopoderoso, ¿no? Antonio, yo creo que nuestros telespectadores, cuando más disfrutan en el momento que hablamos de una marcha, es cuando la analizamos, ¿no? Cuando hacíamos el programa Origen en Apulso, siempre destacaba esa parte, donde el compositor iba describiendo las diferentes partes de la obra. A ver, es la primera vez que lo vamos a hacer este año y, además, en directo, por tanto, es más difícil de lo habitual. ¿Qué te parece si tú me vas describiendo cada una de las partes y va saliendo en la tele? Es decir, primero tú hablas y, posteriormente, el telespectador escucha lo que tú has descrito, ¿vale? Vamos a comenzar desde el inicio, la primera parte de un solo Dios. Antonio, cuéntame. Vale, bueno, ya nos hemos puesto en pretexto, ¿no? Con ese comentario general de las cuatro tonalidades que he comentado y tal. Y nos hemos puesto también en pretexto de la complejidad del asunto y de la importancia, ¿no? Entonces, claro, tiene que tener una introducción que haga ver al oyente que se trata de algo complejo y de que algo fuerte va a venir. Entonces, ¿cómo haces una introducción para lo complejo? Bueno, tiene que ser sutil, digamos, para calmar también al oyente y para hacerlo entrar en terreno, ¿no? ¿Cómo se consigue esa sutileza? Lo que yo pensé, digo, vale, pues eliminamos la frecuencia de los agudos y frecuencias medias, ¿no? Que son trompetas y cornetas, que digamos que es lo que más impacta al oyente, ¿no? Una cornetería aguda impacta más que si usa una tuba en el grave, ¿no? Entonces, pues esa sutileza. Eliminamos esa frecuencia aguda y nos quedamos solo con la frecuencia de los bajos, que en este caso serían trombones, bombardinos y tubas, ¿vale? En términos de instrumentación. Pero claro, ¿cómo mezcla esa sutileza con la grandiosidad que requiere? Se usan distintos recursos musicales. En este caso lo que se usa es un crescendo, marcato de crescendo, que lo hacen los trombones al principio de la marcha, en ese fondo brumoso, en ese fondo sutil. Y además, voy a decir un concepto musical que quizás no se entienda ahora, pero que se va a entender cuando se ponga en la marcha, es que se usa el acorde de la cuarta mayor de la tonalidad, el acorde cuarta mayor de la tonalidad. Este acorde, Curro, se usa, por ejemplo, mucho en Marvel, ¿sabes? En el mundo de Marvel y este tipo de superhéroes, porque es un acorde que transmite esa heroicidad, ese poder, ¿no? Que es lo que se quiere transmitir. Entonces, es eso, fondo sutil con dos recursos que representan el todopoderoso. Novese crescendo, marcato de crescendo y la cuarta mayor, el acorde cuarta mayor de la tonalidad. Dentro, marcha. Parte 1. Llegamos a la segunda parte. Antonio, cuéntame. Hemos ya analizado, descrito esta introducción y ya nos metemos de dentro en un solo dios. Claro, como comentaba, es un concepto muy complejo, ¿vale? Entonces, para seguir poniendo en tesitura al oyente, se sigue desarrollando ese ambiente sutil, ese ambiente brumoso, como le digo yo, ¿no? Pero ahora, para acercar más al oyente a ese estado de todopoderoso que se va a avecinar a continuación, pues se van introduciendo más cuerdas de la instrumentación de la banda, ¿no? En este caso, se introduce la trompetería, ¿vale? Que son las frecuencias medias que al principio, no sé si recuerdas, que omitimos. Y también se introduce la frecuencia de lo agudo, en este caso la cornetería. Entonces, vale, mantenemos el mismo ambiente brumoso, el mismo ambiente sutil, pero además hemos unido esa frecuencia aguda y esa frecuencia media. Entonces, ahora, ese crescendo, marcato de crescendo, que hacían antes solo los trombones, ahora lo hace toda la banda, con la cornetería incluida, ¿sabes? Y además se sigue usando ese acorde de cuarta mayor que transmite esa heroicidad, esa epicidad. Pues vamos a darle paso a la parte 2. En este punto, al principio, recuerdas que hemos estado hablando de las cuatro tonalidades, ¿no? Pues ahora aquí ya se produce el primer giro tonal y, por lo tanto, entramos en la segunda tonalidad. Empezó la marcha en do menor, ahora continuamos en fa menor, ¿vale? Y para el que interese, estas cuestiones más técnicas. Claro, ya tenemos el pretexto, ¿no? De vamos a presentar algo que es muy complejo, pero también algo que se avecina a todo poderoso, que se representaba con esas expresiones, ¿no? Con esas dinámicas que veníamos comentando. Ahora ya sí, a hora de presentar un solo dios. ¿Cómo se presenta un solo dios? Pues intenté presentarlo con mi identidad, ¿no? Mi identidad a nivel compositivo viene impregnada mucho por la música del cine, que es lo que más he estudiado, ¿no? Y entonces uso muchos recursos variados. Por supuesto, una parte fuerte, pero que se usan también recursos como staccatos de cornetas, ¿sabes? La parte de tan, ta-ta-ta-tan, tan, entra la frecuencia aguda en el fa sobreagudo de la cornetería, marcatos de la frecuencia de los graves, trinos de la cornetería. O sea, se usan muchas expresiones que transmiten ese todopoder de un solo dios y que en este pasaje ya sí está presente un solo dios. Parte 3. Quería comentar algo antes de dar paso a la parte de 4 y es que en esta levantada de la música que ha hecho El Misterio de las Tres Caídas me fijé que hay una chica que se pone así, es decir, que imagino que sería la primera vez que levantara al Cristo así e imagino también que será un honor, ¿no? Que El Cristo de las Tres Caídas pues ande con tu música. Por supuestísimo. De hecho, esta parte que viene a continuación, lo digo porque viene vinculado con esto que comentas, ¿no? Viene muy impregnada de ese arte trianero, que fue una de las inspiraciones que tuve también con esta marcha, ¿no? El poder representar con la música ese salero, ese carácter trianero y ese arte que no todo el mundo tiene. Entonces, una vez que hemos presentado un solo dios, ¿vale? Ahora rompe la marcha en un movimiento normal de una marcha de bandas de cornet de tambores, ¿sabes? Pero sí que es cierto que la cornetería desarrolla un movimiento melódico que es fácil de interpretar pero difícil de transmitir. Difícil de transmitir hasta el punto que solo se puede transmitir, al menos como yo lo pensaba en mi cabeza, con lo que yo quería transmitir con ese carácter trianero, con ese arte, con ese salero, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, aquí venimos vinculados un poquito al Cristo en las tres caídas, ¿no? A la banda y a ese carácter, pero seguimos vinculándolo con la Santísima Trinidad y con un solo dios porque este pasaje se divide en cuatro bloques. El primer bloque lo interpreta un grupo de cornetería, ¿vale? Que sería padre. El segundo bloque otro grupo de cornetería, hijo. Tercero o tercer grupo de cornetería, Espíritu Santo. Y el cuarto bloque, no sé la banda si lo interpreta todo el grupo de cornetería o no. Mi idea era que lo representase toda la cornetería en conjunto porque sí representaría un solo dios que en esa cuarta parte entra un acorde mayor que es muy alegre, que es mi pembolo mayor y que hace representación de un solo dios. Parte 4. Muy atentos. Ahora, en esa parte has visto cómo se vuelve a introducir, de nuevo, la bruma que había al principio, esa sutileza que comentábamos, ¿no? Pero claro, ahora nos encontramos ya en ese ambiente brumoso, digamos, pero curro, ya sabemos dónde estamos. Ya hemos presentado el concepto, hemos hecho saber que es algo complejo, que se avecina algo todopoderoso, hemos presentado un solo dios, lo hemos mezclado con ese carácter trianero, ¿no? Y ahora estamos en un pasaje brumoso, pero sabemos dónde estamos. Ya ahora estamos en casa, ahora estamos en la casa de la Santísima Eternidad y yo lo veía como un momento en el que el costalero, en este caso, podía fusionarse de forma íntima con la música y que podría expresar su sentir a través de la marcha. Vamos allá, parte 5. ¡Gracias! 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 Ahora, una vez que hemos salido de la casa de la Santísima Eternidad, ¿no? Hay un nuevo giro tonal, ahora ya estaríamos en la tercera tonalidad, que en este caso es si bemol menor. Es una tonalidad un poquito más inusual en la cornetería porque alguna notica de esta tonalidad no la puede interpretar la corneta, ¿vale? Pero que no se hace imposible escribir en esta tonalidad. Es el pasaje de los solos y, Curro, al final es muy sencillo, ¿sabes? La oportunidad que te brinda la Santísima Eternidad es que te da la posibilidad de diferenciar en esos tres bloques más uno, vamos a decir, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo más un solo Dios. Entonces, tenemos tres solos. Ya tú mismo me puedes decir que es lo que representa cada solo. Increíble, increíble. Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios lo dejamos para el final porque lo hace representación toda la banda y ahora después iremos a ello. Y ahora mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a darle paso a la sexta parte y quiero que se fijen, quiero que escuchen el solo tan melódico, tan bonito, tan armónico que van a ver a continuación. Un recurso, por ejemplo, que hemos escuchado aquí en este pasaje de los solos y que me hubiese gustado explotar un poquito más, ahora también curro en base a mi experiencia. El yo de ahora no es el mismo que el yo del año 2019, ¿no? Hay un colchón armónico y una melodía que interpreta la trompetería ahí entre los solos que es la de... Entonces creo que es un movimiento con un carácter y una personalidad lo suficientemente potente como para que pueda ser desarrollado como un leitmotiv a lo largo de la marcha. Pero bueno, quién sabe en el futuro lo que puede pasar, ¿no? Si ese movimiento puede venir en una marcha futura o no tengo ni idea, que al final todo se puede encajar en cualquier contexto. Y si te parece bien curro... El final, ¿no? Sí, sí, sí. Pasamos al final que como comentaba antes, ahora sí resuelve ya toda la banda en el conjunto en un desarrollo que ahora comento cómo se desarrolla, que representaría ya a un solo dios en su máximo esplendor. Aquí ya sí presentamos a un solo dios, lo presentamos al principio, recuerda, después de esa etapa brumosa, sutil, un poco todopoderosa con esos caracteres, pero ahora ya representamos a un solo dios en su máxima presencia. Para ello, y fue una propuesta que me hizo Frank Ortiz en una de las llamadas que teníamos a través de Skype para, en fin, consejos que me daba también de la marcha y que podría funcionar y que no podría funcionar, ¿no? Es que los finales de la marcha últimamente los venían trabajando mucho y yo creo que esto fue una impronta de Manuel Alejandro, usando ostinatos. Los ostinatos son bloques musicales, digamos, bien sean melódicos, métricos, lo que sea, que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y al mismo tiempo va poniendo capas por encima de contrapunto en el que cada uno va haciendo su juego melódico. Entonces, al final de la marcha, te juntas con un grandísimo bloque de voces, cada uno independiente que se va conectando entre ellos y la máxima representación, por ejemplo, y primera vez que se usó, yo creo, en tres caídas fue con la marcha Caridad. Entonces era un recurso que a ellos les gustaría aprovechar en esta marcha. Es así, se aprovechó. Entran los bombardinos, que para representar ese carácter de un solo dios todopoderoso, los bombardinos usan un carácter innovador que creo no se introdujo previamente en la música cofrade y es que hacen trinos, los bombardinos. O sea, en el momento de... Eso lo hacen los bombardinos. Nunca antes los bombardinos habían hecho eso. De hecho, me comentaban que ellos disfrutaban mucho interpretando ese trino. En fin, hay los marcatos de este cuerpo de bajo... Sígueme contando. Sí, sí. No, si al final es una mezcla de recursos. No solo hacen los trinos los bombardinos, hacen los trinos la trompetería en unas contestaciones, hay trinos de la cornetería en otras contestaciones, el cuerpo de bajo va introduciendo marcatos de forma constante, una entremezcla de voces que hacen que la marcha llegue a su culmen y que la presencia de un solo dios ahora sí que es tangible. Y también, antes de dar paso ya al final de la marcha, quería hablar contigo del tipo de música que compones y sobre todo en esta, en un solo dios, que yo la categorizaría como una composición cinematográfica o incluso épica. Sí es cierto que esto cada vez lo estamos viendo más en marchas como, por ejemplo, de Manuel Alejandro González Cruz, de Cristóbal López Gándara, y para mí creo que tienen una coherencia más importante con lo que se está representando. Háblame de esa impronta musical que le has dado a esta marcha, para mí con influencias del cine, por ejemplo. Sí, este carácter, como tú bien has comentado, por ejemplo, en el que se ve impregnado mi música, carácter cinematográfico, ha tenido críticas no tan buenas por parte de un sector, digamos, más purista, que lo entiendo totalmente, y de hecho creo que se deben respetar caracteres puristas, porque al final es el origen de la música cofrade, pero si a día de hoy contamos con recursos instrumentales, curro, y con conocimiento suficiente para poder aportar a la música mucho más que eso, ¿por qué no hacerlo? Y no es por eso simplemente, sino porque una marcha de Semana Santa impregnada con un toque de banda sonora no puede ser una marcha de Semana Santa si al final, en este caso, estamos describiendo un pasaje bíblico. La Pasión de Cristo, por ejemplo, ¿cuál es la banda sonora? ¿Banda de cornelas y tambores o es una banda sonora de una orquesta? Pues porque no puede representar, en este caso sería en la Pasión de Cristo una banda sonora, pero esto es una marcha con cierto aire de banda sonora, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es muy representativo del pasaje totalmente. Pues señoras y señores, ahora sí vamos a descubrir el final apoteósico de un solo Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Me uno al aplauso de la calle Adriano para la cuadrilla del Cristo de las Tres Caídas, para su banda y por supuesto para el autor de la marcha que acaban de escuchar, que acaban de descubrir un solo Dios y que forma parte de la cabecera de este programa. Por cierto, Antonio, vienes también a este cielo de 101 a promocionar un nuevo proyecto musical titulado The New Era. Yo con el inglés no me defiendo muy bien, pero creo que lo he pronunciado bien. Un disco épico, un disco de música, concretamente lo que veníamos hablando, orquestal de cine que estrenaste antes de Semana Santa. A ver, déjame ver qué tienes por aquí. Sí, este es un regalo que te he traído, Curro, para que lo disfrutes o que tus oídos lo disfruten. Muchísimas gracias. Que es la materialización de The New Era. Bueno, a ver, cuéntame. Cuéntame este proyecto en qué consiste. Nace de una ambición, Curro. Yo soy una persona muy ambiciosa. Mi mayor ambición actualmente con la música sería alcanzar la música de cine, o la música de trailers. Pero, ¿qué ocurre? Y pongo en pretexto. Yo, por ejemplo, Curro, participé, por poner un ejemplo, en un campeonato internacional de composición de cine en Berlín, y subí mi propuesta a redes sociales. Pero la propuesta no tuvo repercusión. ¿Por qué? Porque mi audiencia, mi público, es un público cofrade. Entonces, claro, ¿cuál sería la estrategia para alcanzar la música de cine? Bueno, pues dije, ¿por qué no cojo las marchas, en este caso, las últimas ocho composiciones que han sido estrenadas de mi autoría por banda? Le hago una orquestación virtual, de modo que suena música cinematográfica. Ahí se usan curros, percusiones épicas, coros eclesiásticos, vocales élficas, un oleaje potentísimo de vientos metales bajos, cuerdas. Entonces, en ese punto, digamos que puedo conectar los dos mundos. No me voy a desvincular del oyente cofrade, porque son marchas de Semana Santa, simplemente que suenan a cine, y también puedo, quizás, abrirme un mundo en el mundo de la música del cine. Ya no es solo eso, sino que quise profesionalizar el proyecto en todo lo que estaba en mi mano. Todavía queda muchísimo camino, ¿no? Esto es solo un primer paso de los cientos y cientos de pasos que hay que dar, ¿no? Pero The New Era tiene un tráiler, un videotráiler, que le dedicamos muchísimo esfuerzo, junto a mi amigo Fernando, que lo podéis encontrar como FS Audiovisual, un tío que trabaja muy, muy bien, un filmmaker excelente. Hicimos un videotráiler increíble que, además, cuenta con la locución... Sí, ahí tenemos el videotráiler, exactamente, que grabamos en la montaña de Granada, con el teclado gateando por la ladera de Granada, ¿sabes? Fue una locura absoluta. La locución está a cargo de Miguel Ángel. Miguel Ángel es un locutor que actúa como actor de doblaje y también incluso ha hecho de actor en programas, en series, perdón, conocidas como El Secreto de Puente Viejo. Puede ver a Miguel Ángel locutor. Y, por supuesto, la parte de técnico de sonido, ¿no?, para que la música cumpliese todos esos estándares a la hora de entregarlo a las plataformas y tal. Eso sí está liderado por la música del gato, que trabaja de una forma increíble también, ¿no? O sea, me he rodeado de profesionales también para profesionalizar el proyecto lo máximo posible y que cumpla esos mínimos estándares. Y te comento algo más. Por ejemplo, Curro, el diseño del CD, ese CD vincula un poquito de lo cofrade, tal y como puedes ver ahí, ¿no? Ese fondo, digamos, abstracto y quizá un poco simple, esa letra futurista, ¿no?, que marca el camino de una nueva era, es lo que se pretendía transmitir, ¿no? No solo ya con la música, sino también con la imagen que tiene el CD. Bueno, Antonio, y todos aquellos que quieran escuchar este proyecto musical, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿De forma física, de forma online? Cuéntame. De forma física no quise embarcarme en una amplia impresión de formato físico porque a día de hoy curro ya sencillamente teniendo las plataformas digitales. Totalmente. Y además que así mejor me lo quedo yo en exclusiva, ¿eh? De forma física y ya está. Correcto, correcto. Hay muy poquitas referencias. Todavía quizás tenga alguna por ahí. Si alguien quiere alguna referencia, puedo enviarla. Pero pueden encontrarla en cualquiera de las plataformas digitales. Ha sido distribuido en más de, no sé si, 25 plataformas digitales. Amazon Music, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden disfrutar el CD en cualquiera de esas plataformas. Genial, Antonio. Muchísimas gracias por tu presencia, por este regalo, por la marcha, porque forme parte de la sintonía del programa también. Te doy las gracias por ser como eres. Me pareces un joven, como en mi caso también, con ideas nuevas, con ideas diferentes y sobre todo eres buena persona. Te lo agradezco mucho. Y bueno, por cierto, había dicho antes que habías compuesto una marcha que se llamaba A ti Madre. ¿Puede ser que esté dedicada a la banda de cornetas y tambores de la presentación al Pueblo de Dos Hermanas? Correcto. De hecho, A ti Madre conserva un carácter, digamos, de la presentación antigua. Es una marcha sencilla a la hora de estructura. Es compleja para la cornetería porque es aguda, que marca ese carácter de la presentación de antes. Y la salud que siempre... Yo tocaba antes en la salud de Córdoba. Y tengo un vínculo con ellos especial. Y ellos decidieron que era una buena oportunidad rendir homenaje a la banda de la presentación al Pueblo de Dos Hermanas, que ha sido su banda madre de toda la vida. Por eso se llama A ti Madre, ¿no? Porque va dedicada a ellos mismos, a la presentación al Pueblo. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y decía esto, hacía esta referencia, esta composición musical, porque después de ver el tráiler del nuevo disco de mi compañero, se va a sentar aquí Luis Palacín, director de la banda de cornetas y tambores de la presentación al Pueblo de Dos Hermanas. Una revolución puede ser impetuosa, destructiva e incluso feroz. Sin embargo, algunas pueden ser hermosas, como un nuevo nacimiento o el amanecer de una nueva era. Durante los últimos años, hemos vivido una épica explosión orquestal, una década marcada por el ostinato, un fuerte oleaje de vientos metales bajos o percusiones épicas cinematográficas. Una nueva forma de entender la música que avanza de la mano de compositores de todo el mundo. Para marcar el comienzo de esta nueva época, dentro del ámbito cofrade, nueve composiciones han sido trasladadas al más actual carácter cinematográfico, usando avanzados recursos orquestales. Ahora, tú también puedes unirte a la revolución. Bienvenido a The New Weera, el nuevo álbum de Antonio Marín. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso, y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú, y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Mataracas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno. Más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Hace 35 años se fundó en Dos Hermanas una nueva formación musical que llevó al pueblo un nuevo estilo, un nuevo género que hasta el momento era desconocido en el municipio de Dos Hermanas. Hace 35 años nació la banda de cornetas y tambores de la presentación al pueblo de Dos Hermanas que ha formado y forma parte de nuestra vida, de nuestras cofradías, y sobre todo de nuestra banda sonora. Desde entonces la preside y la dirige Luis Palacín, su director, que hoy ha tenido la deferencia de atendernos. En primer lugar, tengo que darle las gracias por aceptar esta invitación y también decir que me llena de responsabilidad la charla que vamos a tener por ser quien es, una persona que ha levantado una formación musical que es santo y seña de España entera. Hablamos de la madre y maestra en las agrupaciones como puede ser Aral, pero presentación al pueblo también es madre y maestra en su estilo. Para mí es un placer, para mí es un lujo tener al creador, tener al pionero, tener a la persona que fundó y forma parte de la presentación al pueblo. Don Luis Palacín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Cielo de 101. Buenas noches, Gurro, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar ya aquí con ustedes y bueno, te agradezco tus palabras, pero bueno, estuvo conmigo mucha gente y han estado mucha gente y siguen estando y creo que esto no es un mérito mío, es un mérito de cada y uno de los que pasaron por nuestra formación desde hace 35 años hasta el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Bien, tranquilo, sereno, bien, disfrutando de los momentos que nos da la vida e intentando de asimilar cosas desde el mejor punto de vista, ¿no? Pero bien, bien. Director, ¿por qué has decidido hablar ahora y aquí? Hombre, creo que aquí porque, bueno, he visto en ti una persona joven, pero con la verdad por delante y no lo digo porque tú estés aquí, yo no tengo que alabar a nadie, pero me ha resultado un joven con una perspectiva increíble y de verdad. Y a mí la gente con personalidad me encanta. Y bueno, a comentar un poco en este silencio que ha habido de tanto debatir de la formación, que si blanco, que si negro, que si nos vamos, que si nos quedamos, que si... Y creo que ha sido el momento, Ahora que están las cosas más tranquilas y parece que la gente está un poquito más sosegada, bueno, pues ahora voy a contar yo mi versión, que se sabían versiones de todas maneras y de todas clases, pero muy pocas eran las correctas, casi ninguna. Bueno, en primer lugar, Luis, muchísimas gracias por elegir 101 como tu casa. Ya sabes que a partir de hoy tienes las puertas abiertas, tanto tú como tu banda. Y quiero hablar contigo de forma extensa, de forma pausada, de forma tranquila y también con la verdad por delante. Quiero preguntarte muchas cuestiones. La verdad que llevo esperando esta entrevista desde hace mucho tiempo, pero vamos a intentar ordenar los factores, vamos a intentar ordenar los acontecimientos y yo quiero empezar a hablar del cachorro, posiblemente el kilómetro cero de todo lo que después ha venido. ¿Cómo te tomaste que la banda de música de la Puebla del Río iba a acompañar al Cristo de la Inspiración el Sábado Santo? Pues la verdad que vuelvo a repetir, intento de ser una persona de verdad y voy a contar lo que vivió Luis Palacín. Llega el Sábado Santo, bueno, el anuncio de que vamos a tener un santo entierro magno. Yo, ante todo, soy muy cofrade, antes que músico. Me crié en una hermandad, dentro del seno de una hermandad. He sido fundador de dos hermandades, gracias a Dios, y me permitió ese beneplácito y después pues soy músico. Entonces, bueno, pues a mí, mi hermano mayor, de la hermandad del Cachorro, soy hermano de la hermandad y así lo siento y lo sigo sintiendo, me llama y entablamos una conversación de dos amigos. Entonces Luis me dijo, oye Luis, ¿qué te parece si para el Sábado Santo queremos conocer conseguir de que no sea lo mismo que un Viernes Santo, que sea una cosa especial? ¿Qué te parece? En fin, comentamos lo de que iba a cambiar el forma floral, que iban a intentar, bueno, que si el Cristo iba con corona de espina, con potencia, fuera diferente al Viernes Santo y me comentó lo del tema de la música. ¿Y qué te parece? Pues como cosa especial o se lo oí, la verdad, que no me desagrada. A mí no me desagrada, a nivel particular y ahí quedó la cosa. No hubo más. Y vuelvo a repetir, no me desagradó, yo cuando lo vi el Sábado Santo no me desagradó, por supuesto, pero claro, como forma, digamos, eventual. En este momento está hablando Luis Palacín, ¿vale? Luis, te pregunto, cuando tocasteis por última vez el Viernes Santo, lo estábamos viendo ahí en pantalla las salidas de la Basílica, ¿tú pensabas que iba a ser el último día que ibais a acompañar por el momento al Cristo de la Aspiración? No, en ningún momento. En ningún momento porque, bueno, creo que tuvimos un Viernes Santo muy bueno, nuestro diputado de banda se cumplió todo lo que la hermandad nos propuso, el repertorio elegido, como siempre, no salimos en ningún momento de lo que había pactado el Viernes Santo, hubo felicitaciones, yo estuve dentro, muchísimos hermanos, nos dimos la enhorabuena, una gran estación de penitencia y nada, esperábamos a la siguiente, ya está. Porque además, quiero recalcar que, bueno, me comentas que el hermano mayor te comunicó que lo del Sábado Santo iba a ser algo excepcional, extraordinario. Sí, de hecho, bueno, pues que nos quedaban dos años de contrato, 2024 y 2025. Director, ¿cuáles son los motivos que te han comunicado del cambio hacia la banda de música de la Puebla del Río? También me llama la atención con tan poco margen entre la Semana Santa y el momento que se anuncia, creo que pasaron prácticamente cuatro semanas. ¿Por qué os vais del cachorro? Bueno, pues nos vamos del cachorro, pues yo le pido una reunión a la hermandad, pues bueno, los comentarios que se escuchaban y que había y yo, pues como siempre he hecho, a mí me gusta ir a beber a la fuente de agua clara y me fui pues a mi hermano mayor José Luis y le dije, José Luis, ¿te importaría tener una reunión conmigo sin problema, Luis? Como siempre, súper amable y bueno, sigo sintiendo que mi casa es la casa hermana del cachorro y mi iglesia es la iglesia del Cristo de la Aspiración y nada, se entabló la reunión y ellos me dijeron que bueno, que habían propuesto dentro de la Junta y que había sido unánime por parte de la Junta, que si no hubiera existido Sábado Santo no estaríamos hablando de nada, que es con lo que me quedo de José Luis que me dijo, Luis, si no hubiera existido el Sábado Santo no estuvieramos hablando de nada y bueno, es una decisión, yo la acepto y ya está, no hay más problemas, va a seguir siendo mi hermandad, mi Cristo, mi hermano mayor y mi Junta de Gobierno. Entiendo Luis que realmente el cambio fue porque querían apostar por banda de música más allá de la tuya, es decir, que esto se debe a un relevo generacional, a que la propia Junta de Gobierno quería darle un cambio de estilo musical al Cristo porque además como tú bien has comentado se cumplieron las expectativas del Viernes Santo y la banda respondió musicalmente como hace siempre. Además también me ha sorprendido que la Junta votase de forma unánime el cambio a banda de música, sorprendente. Quería preguntarte también por unas palabras que dijo Pepe Peña Rubio, director musical de La Puebla del Río en el medio radiofónico El Llamador y bueno comentaba que el inicio del fin de la banda de la presentación al pueblo en el cachorro fue cuando sonó la marcha al refugio de una madre de Sergio Larrinaga en la plaza de la campana. Dijo textualmente que ahí se encendieron las alarmas. ¿Tú qué tienes que decir ante esto? Bueno, pues la verdad es que me sorprendo un poco porque bueno creo que yo no soy nadie Luis Palacir no es nadie para juzgar el trabajo de nadie. La música es tan extensa y tan grande que bueno que cada uno la ve a su manera. Yo siempre he dicho que bueno que sobre todo en el digamos en el en las bandas de Cristo las marchas las hace el pueblo y las mantiene el pueblo. Nosotros todavía después de esa composición que puede tener 12 años aproximadamente una cosa así todavía se sigue demandando dentro del repertorio nuestro. Creo que el pueblo sabio y soberano y no hay nadie para no creo que deba existir nadie para juzgar es tu opinión pero no no puedes juzgar si ese fue el principio del fin o el fin del principio. Cuando siempre nosotros todo lo que hemos hecho en el cachorro ha sido pactado con un diputado de banda y pasado por junta de gobierno. Que en aquel entonces la junta de gobierno pues la vio de acuerdo pues yo respetuosamente hice lo que siempre me dijeron siempre 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 nadie puede decir en ninguna de nuestras hermandades que yo he hecho ni la banda de la presentación ha hecho nada fuera de lo pactado. Me comentas entonces que bueno que realmente esa marcha no la elige la banda sino que la elige la hermandad y yo creo que quien paga manda digo yo. Creo que aquello fue aquella entrada en campana creo que fue el refugio de una madre sentir y en triana y en triana exactamente Luis lo cual perdona lo cual cuando hacemos la campana se nos da la enhorabuena y que bien hasta la campana después esas marchas se vuelven a repetir en la entrada pero bueno yo hice lo que siempre yo siempre he ido con un papel en la mano y que pasó en la entrada con esas marchas pues nada no sé lo que ocurrió que ya no fueron igual al parecer a vista de algunas personas en fin un tema que bueno que cada uno yo siempre digo que la música la ve cada uno de una manera es tan extensa y tan grande que cada uno le da un sentido y le da y no sé qué es lo que ocurrió porque yo no estoy para juzgar nada ni nadie yo estoy para hacer lo que me mandan quien me tiene que mandar y para disfrutar e intentar hacer disfrutar no hay otro fin pero imagino que tiene que ser duro interpretar un repertorio de 20 marchas cuanto menos imagino que tiene que ser duro hombre las limitaciones nosotros somos una banda que trabajamos mucho y que insistimos y persistimos y aguantamos y bueno y preparamos un repertorio en una semana santa de entre 75 y 80 marchas y pues claro trabajamos sobre ella para poder después pero que bueno quien nos contrata nos dice que quiere esto y esto y esto es lo que nosotros le vamos a dar nosotros venimos a sumar y nunca a restar tras la salida de la banda de la hermandad del cachorro los propios hermanos que te dicen que te cuentan bueno pues he visto comentarios de todo tipo si es verdad que me ha escrito mucha gente y bueno y me comentan que bueno que ya no vamos a volver a escuchar el gitano de la cava soy sobre todo los hermanos jóvenes me han escrito muchísimo soy la banda sonora de mi hermandad y de mi cristo y bueno y también hay otros que evidentemente que yo respeto a todos tanto al que le gusta como al que no le gusta respeto a todo el mundo porque ya te digo curro yo estoy en el mundo cofrade e intento de sumar y el día que yo vaya a restar no voy a estar ¿crees que vas a volver a tocarle al cachorro? ¿crees que tu banda de la presentación va a volver a la campana detrás del cristo de la expiración por ejemplo? La banda puede ser yo lo veo ya complicado porque bueno ya va viniendo uno de vuelta y estaré hasta que bueno hasta que tenga que estar y pueda aportar algo el día que no pueda aportar algo porque bueno pienso de que todo lo que empieza termina igual que pienso con el tema del cachorro mi hermandad va hasta ahí mi junta de gobierno va hasta ahí yo sigo yendo a mi hermandad el otro día estuvimos en una convivencia juntos y y y mi máximo respeto a la junta de gobierno a su hermano mayor y a mi hermandad sobre todo y a mi cristo que si va hasta ahí Te honra muchísimo la actitud que tienes como director y por supuesto que mantiene tu banda me acuerdo por supuesto del comunicado que publicasteis en alusión a la salida de la hermandad del cachorro 32 años después y estabas hablando del fin de una etapa en la hermandad del viernes santo y yo te he visto emocionado ¿qué ha significado para ti Luis ser la banda sonora del cristo que expira en Triana? bueno es complicado allí han salido muchos hermanos de la hermandad se han casado muchos miembros de nuestra banda se han bautizado gente yo tengo la suerte de seguir estando y y sé lo que siente la gente y lo que ha sentido mi gente el ir detrás del Dios verdadero como se titulaba aquella marcha que hicimos nosotros para él y evidentemente pues estamos nos afecta porque los sentimientos están ahí y lo he vivido durante 32 años está ahí y te puedo hablar de mi hijo precisamente por ponerte un ejemplo yo el más cercano mi hijo nació ahí y es un devoto del señor al más no poder y igual que mi hijo pues muchos componentes de de nuestra casa y hay hay sentimientos cruzados ya no sólo musicales hay unos lazos de amistad enormes que bueno que nos vamos a seguir conservando porque para mí la amistad está por encima de todo y podemos diferir en una cosa en otra podemos tener un gusto podemos tener otro pero bueno yo para mí quedan las personas y y y los buenos momentos y y es lo que ha quedado para mí yo ya te digo yo no sé si yo volveré porque a mí yo ya voy viniendo de vuelta a mí me encantaría que mi banda aunque fuera yo desde desde el bordillo vea mi Cristo y ve sonando otra banda a mí me encantaría evidentemente pero bueno él sabrá lo que lo que él quiere Luis con esta pregunta y sobre todo con esta respuesta tan tan emotiva y con tanta verdad 32 años nunca se olvidan detrás del del cachorro vamos a cerrar este este capítulo que que ha tenido tantos sentimientos que ha tenido tantas historias que ha tenido tanta verdad y vamos a cambiar de tema vale vamos a alegrarnos y bueno vamos a hablar de la actualidad de la banda de la presentación al pueblo se ha hablado mucho de la situación actual de la banda y creo que lo mejor es que tú hables de ella cómo se encuentra actualmente tu banda la banda de la presentación de dos hermanas pues currón y banda se encuentra bastante bien de hecho estamos trabajando a full el otro día pues estuvimos con la hermandad de la cena y con nuestra hermandad de o sea el corpus en el corpus con la virgen de de la divina pastora que llevamos acompañando desde que salió a la calle y después unimos con con la hermandad de la cena en la vuelta a su a su parroquia y la verdad que bueno que estuvimos muy bien disfrutando nos hinchamos de tocar que es lo que a nosotros nos gusta tocar y la verdad que se están viviendo momentos bueno evidentemente si digo que nos estamos dolidos con lo del tema del cachorro evidentemente miento porque bueno te vuelvo a decir había mucho más que unos lazos de amistad enorme con muchísima gente unos sentimientos ya fuertes y evidentemente pues eso nos ha dolido pero bueno que tenemos que seguir nuestra vida y que tenemos nuestros proyectos estamos ya inmersos en nuestro proyecto de este año del 35 aniversario que lo comenzamos si Dios quiere en septiembre donde la Junta ha planteado creo que un año bonito y un año de de muchos actos y de muchas convivencias y de volver a a revivir cosas que está planteando la Junta en fin en los ensayos diariamente estamos hablando de que puede haber de 110 a 120 componentes diarios en las fechas que estamos es complicado y deseando terminar este año para poder empezar el nuevo proyecto quería comentar varias cosas que me dicen la primera que habitualmente ensayan unos 110 músicos imagino que no tiene que ser fácil en fechas como esta en pleno verano donde el calor hace presencia y también después lógicamente de perder un paso que tampoco tiene que ser fácil la verdad que admiro muchísimo que a día de hoy tu banda esté con 110 personas no por ser la presentación sino por estar en un mes de junio ¿no? Sí, bueno ya te digo hay mucha ilusión muchas ganas de trabajar estamos intentando de comenzar el nuevo proyecto se están incorporando gente también se han ido algunas personas de la banda igual que todos los años se van 10, 12 entran 10 o 12 o 14 en fin seguimos trabajando con nuestra escuela gracias a nuestro director de nuestra escuela Domingo Daza pues nuestra escuela sigue trabajando y va a estar trabajando todo el verano preparando y formando gente de la casa desde los inicios y bueno la verdad que invito a todo el mundo el que quiera yo intento ser una persona de la calle cercana y yo estoy todos los días soy el primero que llega al ensayo y el último que me voy creo que en mi vida me enseñaron a atender a todo el mundo y a responderle a todo el mundo y yo estoy ahí que tenga alguna duda que no invente por favor o que no escuche a terceros yo voy a recibir en mi casa siempre en nuestra casa siempre vamos a recibir bien a todo el que venga a preguntar cualquier tipo de cosa y lo invito a que vengan los ensayos a que viva con nosotros a que se tome ahí una cervecita con una tapita hace unos días estuvieron nuestros amigos de Virgen de los Reyes estuvieron amigos de las tres caídas en estos días nosotros no tenemos problemas y seguimos trabajando y haciendo nuestra vida también hay que reseñar la nueva dirección musical que tiene la banda con la figura de José Mari Sánchez Martín que se ha incorporado recientemente como director musical de la presentación hemos hablado de Al Cachorro hemos hablado de la actualidad de la banda que creo que era importante perdona Gurro que ahora estamos en una tertulia José Mari lleva muchos años trabajando con nosotros lo que pasa es José Mari Sánchez Martín aparte de ser una persona súper humilde igual que todo nuestro equipo de dirección musical intentamos de que todo el equipo en general sea así José Mari lleva muchísimos años lleva cuatro o cinco años trabajando con la banda pero bueno él trabaja desde su casa en labores de asesoramiento musical donde bueno de hecho bueno rearmonizor y asente que es una de las marchas que hemos recuperado este año de nuestro antiguo repertorio y bueno a nivel compositivo siempre está ahí y revisando todo lo que llega todo lo que este año pues va a tomar una parte más activa más presencial porque bueno está junto con Francisco nuestro director musical y van a trabajar a la Limón después bueno pues tenemos a otro miembro de la dirección musical que está pasando un problemillo de salud que ahora mismo va a estar unos meses apartado que es José Luis y bueno y sobre todo la labor de Domingo y de Francisco que llevan tanto tiempo y de muchos colaboradores como Christopher mucha gente que está colaborando en el tema de dirección música y de asesoramiento Apuntado queda señor director llegamos al hemisferio de esta entrevista y antes de hacer una breve pausa para publicidad quiero que me des un titular que después lo vamos a desarrollar y te pregunto tú como Luis Palacín ¿qué cambiarías de la música profesional? ¿qué cambiaría de la música profesional? pues a lo mejor en el tema musicalmente hablando no cambiaría nada ¿y en el humano? sí cambiaría en el humano yo siempre digo lo que dice mi amigo Domingo que la música está hecha para compartir no para competir lo más grande que me voy a hacer va a llevar Luis Palacín de este mundillo son las amistades y lo que haya tenido yo sé que bueno que hemos sido espejos de muchas bandas pero bueno que nosotros hemos venido a aportar algo intentar aportar algo un poco diferente dentro de nuestro estilo y siempre siempre con el carácter de sumar nunca el de rechazar y de compartir nadie puede decir que no ha venido ha llegado a un ensayo de presentación y ha querido tocar la corneta con nosotros y se le ha dicho ¿tú quieres tocar? toca pero me voy a dejar toca tío si esta banda se hizo desde su inicio para compartirla con todo el mundo y sigue compartiéndose aunque alguna gente lo nieguen y de hecho ahora que estoy aquí me das esta oportunidad le brindo a la gente el que vengan el que vengan a los ensayos nuestros y ahí vean la verdad o sea ahí se convenzan por ellos mismos el buen ambiente que tenemos el buen rollo que tenemos si es verdad volvemos a insistir a decir que si es verdad que estamos dolidos para nosotros lo del cachorro ha sido un palo fuerte no lo esperábamos pero bueno que la vida sigue y que nuestro Cristo de la aspiración va hasta ahí siempre pues Luis te voy a pedir que aguantes en esta entrevista en esta charla tan interesante que estamos teniendo en las instalaciones de 101 Televisión Sevilla y a la vuelta de publicidad seguimos hablando con el director de la presentación al pueblo dos hermanas muchísimos temas y muchísimas preguntas que sé que quieres que hablemos aquí en 101 Televisión Sevilla Montepío Aseguradora patrocina este programa me había quedado hablando con el director de la presentación al pueblo de dos hermanas sobre la toxicidad y la competitividad que existe entre las bandas de cornetas y tambores incluso las agrupaciones a ver Luis explícame y además de forma clara tú como director de una formación musical que percibes que sientes sobre este ambiente tan tóxico que creo que no ayuda pues como bien tú dices yo creo que no ayuda para nada y aporta muchísimo método ¿cómo erradicarlo esto? me dices tú por ejemplo yo creo que el tema de erradicarlo como en este no esté dentro de los equipos directivos y que podamos podamos cortar digamos el mal ambiente que se trae que traen algunas personas porque bueno todo el mundo no es tampoco hay gente que se dedican a disfrutar a venir totalmente y a convivir y a hacer vida de banda que nosotros como tú sabes y conoces seguramente las bandas vamos un poquito más allá de lo que es solo tocar nosotros tenemos de semanas culturales de recogidas de alimentos de recogidas de material escolar o sea nosotros intentamos porque pertenecemos a una hermandad y te vuelvo a repetir que somos cofrades antes que músicos intentamos de hacer de nuestra banda nuestra vida entonces pues yo creo que esto como no se corten desde las directivas de las bandas que empecemos a tomar una determinación porque la verdad es que creo que no aportan nada y al revés lo que hacen es mucho daño yo bueno hay gente jugando a formaciones que no saben ni dónde ensayan que no la han visto jamás hay gente opinando de temas musicales que yo me perdonan pero no tengo ni idea ni quién son ni han hecho un trabajo durante X tiempo ni yo de verdad a mí me llegan mucho a mis oídos bueno yo tampoco suelo suelo vivir pero si me vienen amigos guillos que fulanito que han estado hablando de ti que han estado hablando al que hable de mí y no me conozca me encantaría de conocerlo y de poder sentarme a charla con él y de poder compartir y que cuando cuando se hable de una persona se hable con con conocimiento de causa yo en mi vida he hablado de nadie sin conocerlo y si lo he hecho alguna vez cuando a lo mejor cuando lo he conocido me he tenido que dar con un canto en los dientes porque me ha resultado una persona maravillosa entonces yo creo que esto se debería de ir cortando desde las direcciones de las distintas formaciones ¿no? por ejemplo creo creo que estás en lo cierto creo que es el camino correcto y yo te pregunto vale vamos a hacer un caso práctico si yo soy músico de tu banda y yo insulto crítico al de otra formación y tú lo detectas ¿qué harías conmigo? yo lo primero que haría era sentarme hablar contigo que reconociera tus fallos y o te pondríamos una sanción o te expulsaríamos de la formación genial fin del tema fin del tema pero no vale que lo recoja otra para que esta persona siga haciendo lo mismo claro o sea debemos de tener una comunión entre las formaciones que antiguamente yo creo que había teníamos más comunicación que ahora había menos medios de comunicación pero nos comunicábamos más ahora será lo que bueno lo que tenemos en la sociedad que cada uno va muchas veces estresado vamos con con cuarenta mil problemas pero que eso no se debe de reflejar en el momento digamos de regusto de mi día porque porque a mí hay veces que me dicen es que venía a la banda yo vengo a la banda me olvido de los problemas de mi casa me olvido de los problemas laborales y voy a disfrutar voy a hacer lo que me gusta a reunirme con la gente que quiero a tener un bien en común al perseguir un trabajo de equipo y ahí disfruto yo es donde yo desenchufo mi máquina y la vuelvo a enchufar y me cargo porque voy a hacer lo que me gusta yo no voy yo no voy a un sitio si a mí no me gusta el agua del mar ¿para qué voy a la playa? pues si no quiero no voy ahora si voy que voy a disfrutar del agua del mar a meterme en el agua y a disfrutar entonces es una aberración de que tú estés en un sitio para tu disfrute y estés criticando a uno y a otro e intentando de mar meter intentando la verdad es que no lo entiendo entonces yo creo que la única opción que está ahí es que bueno dentro de las direcciones de la banda o de los de los equipos directivos de la banda se le pueda poner bien para esto porque es que estamos acabando con nosotros estamos acabando con nosotros porque ya lo digo yo al que quiera saber de mí que venga que yo lo voy a recibir perfectamente y lo voy a atender y a lo mejor después vamos a terminar siendo amigo pero a mí a mí me 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 algunas veces me que hablen de una persona sin conocerla entonces pues yo creo que que esto desde que se convirtió un poquito en en una competición pues intentamos de competir pero no desde la lealtad y de la competitividad sino de que te voy a pisar y que te voy a apagar tu lupa que brillé la mía y yo creo que eso no es justo y más y menos si somos cristianos y somos cofrades ¿cómo están las relaciones con la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz? que al fin y al cabo creo que fuisteis una de las de las primeras bandas en amadrinarla ¿no? sí hombre nosotros hemos tuvimos muchísima muchísima relación la que quizás desconozca el 99,9% de de la gente que hablan para nosotros pues sigue siendo una banda compañera ellos hacen su trabajo yo a los míos hubo hubo unos años de una relación exquisita ahora pues no hay ni buena ni mala yo soy sincero no hay ninguna ellos hacen su trabajo que los admiro los admiro y además me llena de orgullo que estén donde estén porque en su momento creo que fui un granito de arena junto con muchos compañeros míos los que estuvimos ahí durante varios años y la verdad que es que me enorgullece haber podido poner ahí algo me enorgullece yo no le tengo rencor a nadie ni le tengo ir a nadie ni yo hago lo que me gusta e intento de de complacer al que le gusta lo que hacemos y paro de contar y y en tan solo una frase Luis que hay muchos más temas que quiero hablar contigo porque ya no hay relación con Rosario de Cádiz dímelo en una frase sé que es difícil en una frase quizás no conozcan los inicios quizás no conozcan los inicios Luis Palacín quiero preguntarte también por una corriente por un movimiento que parece que hay actualmente y quiero que me des tu opinión ¿por qué crees que hay una campaña contra tu banda contra la presentación al pueblo de dos hermanas? ¿qué motivos hay para ello? Curro yo no quiero pensar ni que exista ni que no exista ¿vale? yo quiero seguir todavía viviendo en mi limbo pero si es verdad que bueno que me llegan muchísimos comentarios yo estoy estoy un poco apartado del tema de las redes sociales pero bueno si me llegan muchos comentarios me llegan muchas 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 opiniones de mucha gente sé que hay por ahí varias o tertulias o foros no sé cómo llamarlo los grupos de whatsapp hechos de personas que ni tengo el placer de conocerlas ni creo que ellos me conocen a mí ni conocen a presentación ni presentación los conoce a ellos pero volvemos a lo mismo aquí ahora todo el mundo quiere su minuto de gloria a base de lo que sea de criticar de desprestigiar si yo quiero estar ahí no me lo voy a ganar por mis méritos por mi trabajo me lo voy a ganar como sea a cuchillo y a saco y yo en ese mundillo no voy a entrar yo en ese mundillo no voy a entrar el día que entre será mi retirada y me iré intentando de de haber hecho todo lo que he podido que todo lo que he hecho no está bien evidentemente pero que tampoco todo lo que he hecho está mal evidentemente y si he hecho en algún momento algo mal yo pido disculpas soy la primera persona que pido disculpas porque no me cuesta trabajo porque me hace descansar tranquilo y dormir tranquilo y si he hecho algo bien no quiero que me lo reconozca se lo tienen que reconocer a la formación que es la que trabaja todos los días Luis como están las relaciones con con la hermandad de la estrella y con la hermandad del San Bernardo tú crees tú crees que el hecho de haber perdido un contrato en Sevilla tan importante como el del cachorro puede desencadenar un efecto rebote tú temes por esa cadena crees que puede llegar crees que no puede llegar cuéntame hombre Curro yo creo mucho en las personas está hablando Luis Palacín después te habla el director de la banda yo creo mucho en las personas creo en en mis juntas de gobierno porque una ya ha tomado una determinación que que la comprendo a lo mejor aunque interiormente no la comparta pero la comprendo y lo entiendo perfectamente no tiene por qué desencadenar en ninguna más de hecho bueno creo que Carlos es una persona que se viste por los pies y por lo visto estuvo aquí el otro día contigo creo que fue muy claro yo hablo con con Sergio el diputado mayor de gobierno y estuvimos manteniendo la conversación la semana pasada y yo como está y yo bien yo que no hay problema que para adelante con José Luis Garrudo igual mayordomo me une una amistad enorme con ellos problema no existe de ningún tipo la relación sigue siendo la misma inclusive mejor porque cada vez que van pasando más tiempo mejor estamos y con mi hermandad de San Bernardi igual la semana pasada creo que fue cuando llegué del rocío me llamó Javier durante el rocío también me llamó pero bueno el rocío mío lo tengo yo me aparto del teléfono me aparto de todo intento aprovechar y exprimir esos días que me gustan tanto y me llamó Javier durante el rocío no lo pude atender porque no llevaba el teléfono encima y cuando entró mi hermandad de dos hermanas pues evidentemente me volvió a llamar estuve hablando con él dando ánimo y Luis para adelante que no pasa nada que aquí tiene tu hermandad y nos tiene a nosotros que podemos entenderlo o no podemos entenderlo lo que ha hecho la hermandad del cachorro pero que aquí estamos nosotros y que nuestra relación si antes era buena ahora sigue siendo igual o mejor y si no es así me atrevería a decirte que hasta aquí llegó mi carrera dentro de la semana santa confío en las personas y confío en mis hermandades igual que te digo que comprendo que entiendo hasta cierto punto lo que ha hecho la hermandad del cachorro que esté dolió diferente porque por mí hubiera estado toda mi vida de hecho bueno nosotros cuando nos despedimos que nos despedimos de mutuo acuerdo nunca ha habido una palabra más ni menos ni malsonante ni en desconformidad en absoluto además me acompañaba parte de la junta de nuestra banda y estaba parte de la junta de nuestra hermandad fue todo súper bueno fue doloroso pero no hubo en ningún momento ninguna mala cara por ninguna parte José Luis tanto como Ricardo carneado como nos ofrecieron esta va a seguir siendo vuestra casa y desde la banda lo único que se le pidió que bueno es que por lo menos nos pudieran mantener el concierto Warren Mall y de que le pudiéramos tocar a nuestro cristón que fueran cuatro marchas Luis estamos haciendo un repaso por la historia de la banda de la presentación por las hermandades a las que acompaña y yo quiero hablar de autocrítica como tú bien sabes creo que esto no es ni un paseo ni es una ola esto es una entrevista y es una charla realista que intenta hacer una radiografía de la banda y creo que tanto tú como yo podemos afirmar que la presentación al pueblo del 2023 no es la del 2010 ni la del 2005 por ejemplo creo bajo mi punto de vista que las últimas marchas estrenadas durante esta última década no termina de conectar con con el público cofrade pienso que la estrategia en redes sociales no ha sido la mejor creo también que que la dirección musical ha tenido muchas idas y venidas no ha sido del todo estable y pienso que a lo mejor estos factores han podido determinar que la banda pues no sea lo que era hace 15 años haciendo autocrítica Luis ¿por qué la presentación al pueblo de 2023 no es la de 2008 por ejemplo? ¿qué factores uno por uno crees que han determinado pues a lo mejor esta otra presentación no esta otra etapa? Bueno Curro pues yo creo que nadie en el 2008 es lo mismo que en el 2000 ni tú ni yo ni las hermandades ni la sociedad todo ha cambiado y ha evolucionado unas cosas para bien otras cosas para mal bajo mi punto de vista unas cosas han evolucionado para bien otras han evolucionado para mal y unas se quedan y otras no se quedan es cierto y verdad lo que tú dices que bueno que dentro de nuestro repertorio ha habido marchas que han sido marchas de paso como en el de todas las bandas marchas que han sido de paso y marchas que han salido y se han quedado en nuestro repertorio yo siempre digo y te vuelvo a repetir que creo que el pueblo es soberano y es el que te hace quedarte con una marcha o que no la toques más porque no la queremos pienso de que lo mismo que ha ocurrido en la banda en la presentación ocurre en todas lo que pasa es que bueno que en la presentación siempre ha sido una banda yo creo que ha sido siempre el norte y el sur nunca ha habido un término medio para presentación siempre ha sido o muy alabada o muy criticada quizás porque nosotros intentamos de hacer las cosas a nuestra manera yo siempre he dicho lo mismo presentación no es más que nadie ni menos que nadie pero si es diferente la diferencia te hace eso es la vida tener personalidad y ser diferente te hace o ser alabado o ser o ser crucificado o crucificado nunca mejor dicho nunca mejor dicho has tenido el adjetivo correcto no salía entonces pues pero bueno siempre se dijo que de los cobardes nunca se escribió nada evidentemente tenemos cosas que mejorar como todo el mundo y estamos poniendo digamos pie en paré para mejorar esas cosas el equipo de gobierno de la banda está poniendo pie en paré para mejorar todos esos aspectos que bajo nuestra autocrítica pensamos de que se pueden mejorar después bueno pues ahora hace años te hablo porque bueno yo estoy tocando tengo 56 años y estoy tocando desde que tenía 7 añitos ininterrumpidamente a lo mejor pues no soy tan una persona de tanta relevancia como si pero bueno yo en mi mundo y en mi historia pues soy objetivo con lo que hago e intento de pero es que hoy día hay mucho Seneca de todo hoy día se sabe de todo porque hay una una libre opinión porque hoy no se da la cara como se daba antes como la daban las personas cara a cara hoy todo el mundo sabe de flores sabe de bordados sabe de de música todo el mundo entiende lo que lo que un compás binario un y cada uno tiene su su objetividad para uno le parece que el director música alta fue la mejor etapa para otro le parece la otra es muy difícil desde que el mundo cofradero creció tanto en estos últimos 30 años que que hay tanta gente que esto se ha puesto tan de moda que bueno que todo el mundo es libre de de pensar lo que lo que quiere y lo que ve y hay mucho y hay mucho mucho entendido en la materia y el problema es que después los que entienden de verdad son los que no hablan ya 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 pero bueno Luis yo lo que espero es que en primer lugar como pasa en todas las casas se identifiquen los errores eso no lo tengo que hacer yo que creo que es vuestro caso como ya me estás comentando y se ponga como tú dices pues otros factores para que eso mejore ojalá ojalá la presentación vuelva a ser al menos la de 2012 que al menos para mí que soy joven fue mi etapa favorita la presentación era era y es un tote en 2012 tampoco había el nivel el compósito o sea el nivel artístico que existía hoy la comparativa de hoy es mayor que pueden acompañar con un mayor número de bandas pero esa comparativa la tenemos toda la tenemos toda no solo presentación el resto de bandas de aquí compañeras nuestras también tendrán la comparativa con las bandas de otras capitales totalmente pero entonces ¿por qué se juzga tanto a presentación? hacemos algo eso es lo que te he preguntado ¿por qué? te lo he preguntado hacemos algo yo quiero tanto esto que si yo soy el que tengo que irme yo me voy yo vuelvo a repetir que yo he venido aquí a aportar a conocer a compartir a vivir con personas que son de mi agrado y que podemos tener nuestras diferencias pero al fin y al cabo somos amigos somos compañeros yo soy muy cristiano y tengo las palabras del maestro siempre en mi cabeza esto es algo más aquí si vamos por esa vertiente esto es puro postín porque creo que que nuestro señor Jesucristo no nos dijo eso pisoteemos y dijo que compartiéramos que fuéramos felices que hiciéramos lo que nos gusta que que nos mirásemos a la cara que no nos escondiésemos que no diciésemos el daño ni el mal ajeno y cuando yo empiezo a ver estas cosas en este mundillo la verdad que que me entregana de dejarlo me entregana de dejarlo yo he dejado y eso lo saben los antiguos músicos de mi de mi etapa de todas las bandas no hablo solo de la mía ni hablo de mí sino de muchísimos compañeros que hemos dejado tanto de nuestras vidas atrás para ser juzgado ahora por gente que ni nos conoce que yo me han llegado a decir mis propios hijos a mí papá en la banda pero cuando chico no y hemos perdido tantas cosas de nuestra familia cuando esto era un mundo de pocos locos hoy es un mundo de muchos locos pero igual que han entrado muchos pienso que han entrado algunos sabiendo lo que hacen y otros sin saber lo que hacen que esto es el eje principal de todo esto en nuestro Señor y nuestra Virgen María y que si nos salimos de ese encuadre lo que estamos haciendo no vale para nada es pura hipocresía y yo ahí no voy a entrar yo sé de dónde vengo a dónde voy y te lo tengo muy claro pues sí pues sí Luis quiero que sepas que este programa no va a entrar no va a entrar en cuestiones internas de la banda como es su economía no va a entrar en cuestiones legales que creo creo que solo deben importarte a ti y a tus músicos creo que no es un tema público creo que es un tema que como digo este programa no va a tratar no te lo voy a preguntar pero sí quiero sí quiero hacer una reflexión contigo como gestor de una banda durante 30 años como presidente a mí me gustaría que me comentases cómo se puede mejorar a rasgos generales la situación económica de un músico es decir todos sabemos que son amateurs que esto no es un trabajo pero ensayan mucho y hacen muchísimas actuaciones y en Semana Santa ahí están todos los días a mí me gustaría saber cómo lo gestionas tú y sobre todo cómo podemos intentar mejorar esas condiciones económicas esas remuneraciones cuéntame cuáles serían tus claves bueno pues yo creo que cada casa es un mundo y cada mundo es una casa nosotros pues evidentemente no tenemos todavía la suerte de poder tener un local de ensayo donde nosotros sea subvencionado por el ayuntamiento por algún organismo público nosotros pues nuestro local de ensayo nos cuesta un dinero todos los meses bastante curioso un mantenimiento unos impuestos en nuestra formación se le da todo al músico desde instrumentos hasta el último botón del uniforme hoy día creo que las bandas no están no están eh eh revulneradas lo que tenían que estar revulneradas tampoco veo justo de que una banda de música estamos hablando en los tiempos que estamos que una banda de música tenga una tal diferencia económica con una banda de cornetas y tambores porque tampoco son profesionales ni nosotros tampoco lo somos pero nosotros le echamos el doble de trabajo que pueda echar un músico un músico de banda de música eh tampoco estamos lo bien mirado dentro de las cofradías como los los músicos de las bandas de música es como si fueran dos ligas aparte ni en remuneración ni en admiración me parece como si nosotros los músicos de banda de Cristo fuéramos y aquí lo que hay es un sentimiento y una devoción y una tradición porque no se equiparan después existe la deslealtad que existe entre las bandas entre las bandas de Cristo también si a mí me interesa aquello y tú vas allí por tres yo voy allí por dos y si no voy allí por nada porque eso es lo que me va a dar protagonismo para cuando llegue otra hermandad de otro sitio poder apretarle un poquito más porque soy la que toca aquí o la que toca allí o la que entonces ese digamos esa pelea entre formaciones y entre músicos yo creo que es la que hace que no levantemos el vuelo del todo ni en la economía ni en lo artístico ni en nada de esos aspectos después bueno ya cada banda se rige a su manera y cada uno tiene su en otras formaciones yo sé que bueno que se compran su uniforme la banda se lo va liquidando en fin cada uno tiene su manera de hacer pero que sí es verdad que bueno que hoy día con el número tan grande de músicos que tenemos que tenemos en plantilla 150 y algo mantenerlo todo el año de uniformidad sobre todo la gente joven que se está incorporando que se incorpora gente gente joven a las bandas están cambiando digamos la generación hay un cambio generacional casi dentro de todas las bandas va entrando gente joven y a ti entra la banda un chaval el otro día hablaba con la sesión de mayordomía dice que yo es que le hemos hecho un uniforme el otro día y a los 8 o 9 meses no cabe el tío ya en el uniforme porque era un chavalito cuando entró aquí y los tíos están preparados van al gimnasio y se ponen petajitos y ya y en vuelta hay componentes que en vuelta de año año y medio había que hacerle había que hacer otra inversión en ellos y eso pues son gastos que tenemos que ir llevando en instrumentación en uniformidad y en gastos de instalaciones y la verdad que pues que no se puede decir que estemos mal pero que tampoco está la cosa como para tirar cohete Luis me encantaría continuar hablando contigo pero nos quedan cuatro minutos te voy a hacer una serie de preguntas cortas con respuestas muy cortas yo sé que es un ejercicio de agilidad complicado sobre todo por las emociones que pueden venir y con las reflexiones que pueda haber en cada una de estas preguntas pero te voy a pedir mucha brevedad en cada una de las respuestas es como si fuera un test comienzo tu mayor alegría es la banda mi mayor alegría la banda en sí tu mayor decepción mi mayor decepción cuando las personas cambian de la noche al día cuál es la lección de vida más importante que te ha enseñado presentación al pueblo muchísima pero sobre todo la humildad y el trabajo y el esfuerzo de qué te arrepientes y aquí puede extenderte un poquito me arrepiento quizás que a lo mejor de no haber estado a la altura que alguna vez se me ha requerido y sobre todo de si alguna vez he tratado a alguien mal le pido disculpas y pido disculpas aquí ante todo el mundo si alguna vez no he estado a la altura que tenía que haber estado con algunas personas ¿cambiarías algo de tu pasado en la banda? no cambiaría nada ¿cuándo quieres cortarte la coleta? eso lo lo decidirá la formación cuando yo o cuando yo vea que yo ya no aporto nada ni puedo ayudar en nada yo tocaré retirada y si mi formación algún día me lo demanda pues lo haré porque yo soy de los que cuando me retire y esté en un acerado con mi familia viendo a mi Cristo o viendo a mi Virgen o viendo a mi banda yo lo que quiero es que poder decir hostia pero si está mejor que cuando yo estaba porque bueno quiera que no hay mucha gente que luchó por esto que ya no está que se dejó la piel que son gente muy importante en mi vida y que siempre las voy a recordar y ellos querían lo mejor para esto y yo voy a dar todo lo mejor que tenga de mí y me acuesto con la tranquilidad todos los días de intentar por lo menos la satisfacción de haber dado todo lo que he podido si he podido 3 llegar a 3 si he podido 10 he llegado a 10 pero con la tranquilidad de dar todo lo que he podido y que y que lo vuelvo a repetir que cualquiera que tenga alguna pregunta que que se ponga en contacto conmigo o con la formación lo vamos a atender genial un momento en la banda uno solo un momento en la banda que hayas vivido en estos 32 años 35 perdón pues hay muchísimo muchísimo pero un momento cuando mi segundo padre que fue Manuel Espada miraba a su Cristo del Banderí esa era la siguiente pregunta ¿quién fue Manuel Espada? te lo he dicho mi segundo padre mi segundo padre porque bueno mi tercero porque mi padre fue el alma mater de esto el que nos dio la ilusión mi padre y mi madre después después cuando ellos fallecieron siempre estuvo ahí mi tío que fue el fundador el primer secretario que tuvo la banda y después pues llegó mucha como muchas familias de la banda que seguimos siendo familia mi gente de Mairena en fin mucha gente y y tanto Lola como Papa Espada como le decimos nosotros la banda estuvieron ahí y siempre me demostraron ser mis segundos padres cuando ya los míos no estaban pero no solo el mío sino el de los padres de toda la formación igual que fueron los míos cogieron la batuta ellos y bueno y desde aquí le mando un beso muy fuerte a Lola y a Manuel él sabe que yo hablo casi todos los días con él un beso al cielo totalmente nunca mejor dicho totalmente por último Luis tienes ahí tu cámara para enviarle un mensaje a todos los seguidores de la banda a todas aquellas personas que te apoyan en las buenas en las malas a tus músicos a tu banda desde hace 35 años tuyas la palabra en esta última pregunta de la entrevista bueno pues yo deciros que que estamos a vuestra entera disposición siempre que que esto es de todo que no es de no es nuestro y que esto lo considero yo un patrimonio que bueno que que nos dio el señor y que bueno que tenemos que intentar cuidarlo que tanto a los que son como a los que no son y a los que no son y no creen en nuestro proyecto y no creen en nuestras historias yo los invito a que vengan y compartan con nosotros y a lo mejor se les puede caer una mala imagen que tengan o una mala idea que tengan entonces vuelvo a repetir esto lo hicimos para compartir y vamos a seguir con la misma historia compartir nuestro trabajo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación por y para nuestras hermandades y sobre todo por los que nos nos implantó nuestro padre Jesús que fue haz el bien y no mires a quien y vamos a estar como yo digo todos para uno y uno para todos y por siempre y todo mejoraría muchísimo seguro y por siempre presentación y por muchísimos años más que seguro que llegarán llenos de alegría llenos de también sacrificio pero sobre todo llenos de música Luis por cierto hemos venido hoy a juego prácticamente y bueno parece que vamos ahí los dos a cantar nos vamos a arrancar por Sevillana por cierto muchas gracias la verdad es que ha sido muy agradable Curro te lo agradezco no solo yo sino la formación al completo seguro que cuando y bueno que sepas que allí está tu casa la tuya y la de Tor que sienta aquello y la que todo y la de vuelvo a repetir a reiterarme tantas y tantas veces y el que no nos conozca que venga a conocernos genial que lo vamos a atender un día un día el equipo de 101 se va a ir para allá a tomarse unos botellines y os conocemos allí en el local perfecto os agradezco al programa a ti la deferencia que habéis tenido con nosotros la oportunidad que nos dais y sobre todo bueno pues que velemos por nuestras cosas y por nuestras tradiciones y por nuestras creencias que es lo más importante de todo esto gracias Luis hayan escuchado al director de la presentación al pueblo de dos hermanas nosotros hacemos una brevísima pausa y a la vuelta se sientan aquí músicos compositores directores o mejor dicho tertulianos de 101 volvemos enseguida la casa del nazareno establecimiento dedicado todo el año a cuidar la semana santa desde 1979 túnicas a medida capirotes de cartón y de rejilla escudos bordados a mano cinturones de esparto tejidos para la confección de túnicas de nazareno ruán sarga terciopelo raso y para ornamentos religiosos damascos brocados tisú y todo para el costalero le atendemos en nuestro establecimiento de siempre en calle matacas 41 sevilla la casa del nazareno es un establecimiento sin sucursales la casa del nazareno más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza llegamos al último tramo del último programa musical de esta primera temporada de al cielo en 101 televisión sin nada más que añadir paso ya a presentar a los contertulios que nos acompañan en este último trayecto de este programa José Carlos Cutiño otra vez a la derecha del presentador buenas noches a la derecha del padre David Álvarez ¿qué tal? buenas tardes o noches bueno ya noches ya hasta ahora sí Pablo Cañán hola ¿qué tal? 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 genial y por último Javier Utrera ¿qué tal? buenas noches curro bueno señores hemos escuchado las declaraciones tan esperadas del director de la presentación al pueblo Luis Palacín y bueno quiero que el debate comience ya tenemos poquito tiempo y le doy la palabra a Pablo Cañán a partir de ahí el debate es vuestro pues el debate realmente es que no hay debate yo creo que la banda de la presentación por dos hermanas es un bandón espectacular como así lo demuestro Domingo de Ramos en La Estrella como así lo demostraba el viernes de San Antonio el Cachorro como ha sido buen técnico de San Bernardo de hecho curro he visto en la entrevista y ha hecho una pregunta muy incidente diciendo ¿tú pones la mano en el fuego de que vas a seguir en San Bernardo y La Estrella? es que no hay debate no sé por qué se insiste tanto en esa pregunta es un hecho que cuando una banda pierde un contrato en Sevilla aparecen ciertos rumores ciertas informaciones ciertos bulos que concretamente lo desmintió la semana pasada el hermano mayor de La Estrella donde dicen que puede haber un efecto cadena hablamos de una corporación como El Cachorro 32 años de historia también el mismo ha reconocido que la banda no está al mismo nivel que hace 10 años y lógicamente creo que era de interés público preguntarle si él confía sobre todo en la ciudad sin embargo el tres caídas cuando se fue de las aguas no se preguntó si había efecto de mi no vaya a perder amargura en ningún momento tampoco se preguntó eso cuando por ejemplo presentación al pueblo perdió también el Cristo de la Sangre de San Benito bueno pero eran otros tiempos si me refiero me refiero la carnaza me refiero la carnaza porque aquí viene tanta carnaza es lo que no entiendo exactamente pero que evolutivamente el mundo de las cofradías es que va cambiando es que sin ir más lejos siempre saco el mismo ejemplo pero pero es que Araal tocaba toda la Semana Santa en Sevilla y a día de hoy solamente toco un día yo eso no lo he vivido yo eso no lo he vivido hace mucho tiempo pero que ha pasado sí y habría muchos que pondrían el grito en el cielo cuando Araal empezó a perder hermandades pues seguro y gente vivimos la pérdida de los contratos de Araal y se veía venir en aquella época porque Araal era una agrupación muy hecha pero que tocaba poco en la calle en un momento en el que emergían las agrupaciones musicales de las hermandades que no paraban de soplar y fue un efecto efectivamente fue un efecto dominó de emulación y fue siendo sustituida por bandas de las propias hermandades no por bandas externas pero a mí me llama la atención porque habéis empezado el debate cuestionando a presentación cuando teóricamente el problema del cachorro no ha sido presentación efectivamente siendo la Junta del Gobierno efectivamente muy bien muy bien queremos cambiar hacia lo pretendidamente excelente que es meter una banda de plantilla completa detrás del cachorro que eso quizás sería lo primero que tendríamos que pensar si es un argumento real si esto hubiera pasado si en vez de presentación la banda que acompaña al cachorro es otra banda de con tres caídas te aseguro que no se plantea nada claro pero es que yo lo que digo con respecto al tema este de la banda de música que va a acompañar si no llueve el próximo jueves o sea viernes santo perdón vamos a ver porque históricamente en algún momento de la historia haya acompañado una banda de música al Cristo del cachorro no implica que necesariamente también los ministriles en el siglo XVIII evidentemente pero probablemente la excelencia debe ser que una banda de plantilla completa acompañe a un crucificado no tiene por qué ser buscar una excelencia es buscar un cambio de estilo durante un siglo se han mantenido bandas de Cristo detrás del Señor y no ha pasado nada de hecho también podríamos haber vuelto a la banda de la Guardia Civil de Mar de Moro y a ver cómo va la cosa de nuevo pero en fin sí que es verdad que hay una corriente últimamente de cofrades elitistas y parece que es de ser un poco cool cofrade reconocer elitistas o desnovismos porque aquí oye mire a mí me gustó mucho la macarena con suspiro de España en la plaza de España y no la veo en la campana con suspiro de España a mí me gustó mucho escucharle la madrugada al gran poder en la plaza de los carros y no lo veo entrando por San Lorenzo un viernes de madrugada hay cosas extraordinarias yo vi el cachorro con saetas sevillanas me pareció maravilloso pero yo lo quiero ver en San Pablo el año que viene con el cachorro de la Cava el gitano de la Cava es decir porque es que lo que realmente es lo que hemos vivido y yo soy más antiguo que eso yo vi la primera salida de presentación recuerdo cuando presentación llega a Sevilla que llega de la mano creo recordar el año de la famosa mili de la banda del Sol y acompaña a la Candelaria y a la O y al año siguiente entra en el cachorro y es una banda con un meritazo tremendo que en medio de Triana de la Cigarrera del Sol de la Centuria que cortaban el bacalao crea un estilo propio y se asienta como un referente en Sevilla pero es que aquí somos muy dados a tirar los ídolos en cuanto que los ídolos muestran la más mínima debilidad yo creo que lo que va a decantar que continúe muchísimos años una banda de música detrás del cachorro o no será las vivencias que por ejemplo allá en la calle de Castilla de vuelta y que Sevilla o Triana en este caso pues sea la que diste sentencia porque al final con los mismos hermanos de la hermandad porque con su voto pueden decantar también una nueva junta de gobierno que decida otra cosa pero va a ser David va a ser la propia naturaleza de la música y me explico y tú como músico y todos como músicos que sois lo voy a entender realmente la música procesional de marchas de palio se hace para una dulzura de una madre que va sufriendo un dolor y un recogimiento tal como Sevilla entiende ese momento de recogimiento de soledad de una madre por eso las composiciones son mucho más dulces mucho más sencillas con más melódica y sin embargo para describir la fuerza de una escena de la pasión y todo el fervor que ello implica mete mucha más distorsión en el sonido de corneta mucha más fuerza tiene otro brillo tiene otra frecuencia otra estructura otra historia el cachorro que es el desgarro del alarido lo más barroco que hay consolación y lágrimas efectivamente el cachorro no es margó vamos a ver efectivamente las composiciones es que la gente ha compuesto para eso quien te dice lo que es el cachorro no 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 la gente yo digo el que escribe como buen compuesto cuando haces así estáis pensando en el palio en la calle no estáis pensando en un misterio de la estrella no estáis pensando en el cachorro estáis pensando en una madre de lando por eso las composiciones son tan diferentes para palio que para cristo porque se compone para eso distinto es que se dedique a cuidado no es que hay marchas dedicadas sí yo puedo dedicarla al cristo de la sed pero eso está compuesto para un palio para una madre por cierto pablo tenemos ahí a un corneta precisamente de banda de palio de la cruz roja a ver cuéntame lo que yo de estos de estos debates que se crean yo siempre tengo la misma sensación y es que cuando hay un cambio de banda cuando hay un cambio de estilo y se produce este debate y este miedo esta resistencia al cambio al final al cabo yo a mis alumnos le ponía mucho tengo en casa la portada de la bc haciéndole una entrevista a un profesor diciendo que ese invento del diablo que era el bolígrafo iba a acabar con la caligrafía como se escribía con pluma y tinta la resistencia al cambio y más en una sociedad como la sevillana que es tan tan reacia a cambiar lo que consideramos tradicional que ahora imagino que hablaremos es que vamos a ver que no es tan tradicional que viene marcado por las circunstancias históricas de cada hermandad y a mí la reflexión que yo siempre termino haciéndome a mí mismo es que realmente la música cofrade está hecha para acompañar pero no para ser protagonista de nada en la Semana Santa sí pero realmente cuando hay amenazas a hermanos a hermanos mayores lo hemos visto también ahora con la cofrade de Paso y Esperanza que ha sido lo contrario y cuando hay amenazas de hermanos a hermanos mayores por un simple cambio de estilo por un simple cambio de banda nosotros como cofrade y como cristianos y en esto estoy muy de acuerdo con lo que estaba hablando Palacín tenemos que poner los pies en pared oye al fin y al cabo es verdad que hemos llegado a un momento de un desarrollo que yo creo que nadie esperaba que las caunetas y tambores alcanzaran el nivel de desarrollo musical que han alcanzado y las bandas de música también están desarrollándose porque están saliendo compositores modernos que están haciendo cosas que realmente no se puede tocar ya con plantillas las bandas de plantillas completadas antes eran de 30 o 40 personas hoy en día hay marchas que no se pueden interpretar con 30 o 40 instrumentos que todo ha evolucionado todo ha evolucionado todo está cambiando y esa resistencia al cambio que tiene la sociedad a mí lo que me hace plantearme siempre es por qué tanto debate por qué tanta tanta histeria cuando realmente lo que importa son las imágenes yo creo que muchas veces estos debates se originan porque la opinión personal la englobamos para todo el mundo es que Sevilla dice y realmente es lo que tú piensas y quiere que todo el mundo piense igual que tú yo por ejemplo personalmente yo el cachorro como lo he conocido toda la vida con bandas de cornetas y tambores lógicamente lo prefiero así y espero que si tienes suerte por la presentación al pueblo vuelva sí pero David la primera banda que es la de cuerpo de cornetas de bomberos un segundo perdona pero yo no digo que Sevilla dice que o todo el mundo porque no es todo el mundo o nos estamos cargando la semana santa perdona si es que la primera banda de cornetas y tambores que es la de bomberos de Málaga se funda en el 1911 hasta ese momento que pasaba con la semana santa pregunta a Pablo Gañón el acompañamiento de las bandas de música actualmente en la semana santa como por ejemplo al cachorro como va a ser al cristoburgo la extraordinaria o como se va a plantear en el museo es una moda para ti sin duda alguna sin lugar a duda alguna como decía aquel es un esnovismo y además es una gana de pasar a la historia de los que lo deciden es decir yo fui el que puse música a mi cristo o lo que se está debatiendo ahora o se intenta debatir en el museo es cuando para mi tú bien lo dices lo importante son las imágenes habrá algo más bonito y más musical que el silencio como decía Silvio el silencio la música es el silencio bien cortado un cristo sin música es una maravilla porque hay que rellenarse con horror vacui hay que meterle música de Pablo al cristo de Burgos o al cristo del museo es que no tiene ningún sentido pero decir que es una moda cuando de 24 de 24 crucificados que hay en Sevilla solo uno lleva manda de música de todas las hermandades cuando solo se ha producido el cambio en una hermandad que es cierto que en el museo se está planteando pero la cosa va más allá es que en los últimos 50 años eso no ha pasado y de repente en el mismo año nos encontramos con tres y con cinco la quinta angustia se han dado las siete palabras también es que ya estamos por cinco pero la quinta angustia es una moda las siete palabras ya llevado y ya durante históricamente a ver esto de que es una moda ¿qué pasaba en el siglo XX o en el XIX? que realmente no había ese encasillamiento las hermandades llevaban el acompañamiento musical que podían incluso quizá no hubiera demasiada oferta de bandas de cornetas eso desde luego no había suficiente banda de cornetas porque había cuatro y muy pequeñas y precisamente las bandas de plantilla completas sobre todo las militares las militares eran las que tenían capacidad para dar ese acompañamiento y si la hermandad podía pagarlo que es lo que dejó de pasar a lo largo del siglo XX y no solo a principios del siglo XX que lo perdieron si no recuerdo mal pasión lo quitó a principios del siglo XX la quinta angustia también cuando hizo el paso a mediados del siglo XX entre 1945 y 1948 la pierden el Cristo de la Fundación y el Cristo de la Aspiración del Museo que llevaban bandas de cornetas y ojo que algunas hermandades perdieron la música porque no podían afrontar el pago a esa banda porque no podían pagar que es lo que pasa que luego a Sánchez era icono a mí yo soy de los negritos a mí me dicen el Cristo de la Fundación ahora con música mira es que esto es un icono el paso que probablemente no sea maravilloso artísticamente se ha convertido en un icono como se convirtió en el de los estudiantes y tú ahora no lo ves no lo ves no lo concibes con música ni las generaciones vivas lo conciben así porque cuando decís la música es un acompañamiento yo no estoy de acuerdo la Semana Santa más allá de los devotos más allá del culto externo es también un extraordinario espectáculo multimedia en el que lo que estás viendo lo que estás percibiendo es el resultado de un conjunto de factores que son el clima el olor el sonido lo que ves y tú tienes una memoria histórica desde chiquitito de lo que has estado viendo y cuando te cambian cualquiera de esos elementos y a veces tan simple como cambiar un recorrido por una calle te descoloca por completo entonces hay que tener mucho respeto no son resistencias al cambio es que cualquiera de esos elementos supone mucho en la configuración de la memoria y de tu comunicación con lo trascendente que es al final lo que se en la historia ha habido cientos de cambios miles de cambios que nos han llevado a la configuración de la Semana Santa que tenemos hoy en día imagino que todos esos cambios en el momento en el que se produjeron pues provocarían también esa resistencia claro provocaría las mismas resistencias cuando se estrenaron a lo mejor marchas que son insisnes a día de hoy de hace un siglo sería un escándalo porque por ejemplo Farfán metió cosneta no lo sabemos no lo vivimos pero seguramente yo recuerdo el estreno perdona Pablo es que se me ha venido a la mente la banda de la cigarrera estrena Refúgiame y yo recuerdo salir de allí y mucha gente diciendo esto ya no es música cofrade esto no se puede interpretar detrás de un paso recuerdo pasión, muerte y resurrección pasión, muerte y resurrección parece que no nos acordó claro pero también crearon resistencia y también crearon corrientes de pensamiento en contra de marchas que hoy en día la entendemos como algo habitual casi casi si es que estoy muy de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo contigo y además fíjate que lo dice una persona que no va con marchas y las hace canción o sea a mí me gusta mucho a mí me encanta también proponer cosas nuevas pero cuidado no todo vale y el problema está en quién hace esa propuesta creo que la sabiduría es la que debe decir la persona más cercana a una preparación excelsa por encima de una media es la que debe proponer ciertos cambios porque es un cambio que está bien pensado por alguien que está por encima de la media hoy en día por desgracia vivimos en una mediocracia brutal y los mediocres son los que están instaurando ciertos cambios y no todo el mundo está preparado ni tiene capacidad para aportar algo que puede ser un cambio importante que va cambiando generaciones y tradiciones es que los cambios ante algo tan férreo lo debe decir el que sabe los sabios ¿y quiénes son los sabios? ah, amigos ¿y de dónde se están impulsando los cambios, Pablo? de las redes sociales de las juntas de gobierno de gente que tiene pocos criterios de gente con mucha fan de protagonismo de gente con poca preparación también es importante que la junta de gobierno ahora que hay esta corriente de pensamiento que yo creo que todas acuden a las redes sociales para pulsar un poco qué es lo que piensa el pueblo también tiene que tener y lo entiendo así que deben tener también personalidad para saber parar algunas veces ciertas corrientes porque también estoy de acuerdo ahí voy es que efectivamente el cambio a más nombrado Refúñame es un genio y yo recuerdo salir de ese un genio y ahora quien las más chagas proponen ¿quiénes son? cuidado no son genios son gente que está preparada pero a Francia no se le ha considerado genio o no se le consideraba un genio cuando escribió Refúñame yo creo que sí yo recuerdo de hecho yo recuerdo salir de ese concierto yo estaba tocando la banda de Sor Ángela de la Cruz hace ya unos cuantos de años en el concierto apadrinamiento que hicieron la iglesia San Martín en la lanzada tocaron esa marcha y yo tengo el vídeo de nosotros mirándonos con cara diciendo ¿esto qué es? por cierto no se había escuchado por cierto esto es el disco que ha presentado Antonio Marín The New Era reitero y estoy de acuerdo con Pablo que yo no soy mucho de la globalización espero haberlo dicho bien ahí lo estoy no la contraportada portada nos la ha presentado hace unos instantes y levantaba la mano con el disco para que ustedes también lo vean y brevemente introducir el tema de la presentación al pueblo y sobre todo el Luis Palacino que ha estado aquí decía Cutiño que el orden natural era hablar de la banda de palio y luego de presentación y bueno a mí me gustaría que cada uno pues nos comentase un poquito como habéis visto a Luis que tal os han parecido sus declaraciones y luego sobre todo las causas y las soluciones para presentación Pablo yo creo que tú eres el que tienes que empezar pues a ver evidentemente y tú bien lo has dicho antes en la pregunta decía que la banda de la presentación al pueblo dos hermanas ahora en 2023 no es la misma que en 2008 eso es cierto pero al igual que no es la misma de las dos hermanas tampoco es la misma de otras formaciones cierto es que si lo ataca desde el punto de vista de la ejecución probablemente se le han ido muchos componentes que marcaban la diferencia a nivel de ejecución tal vez ha bajado un poquito pero tampoco para escandalizarse ni para echar a dos pasos porque ahora mismo sigue siendo un mandón pero también es verdad que en repertorio que a mí yo siempre incido en esto mucho para mí hoy en día todas las bandas están a un nivel bastante bueno comparado con los años 80 que todos hemos vivido los años 80 que las bandas estaban de aquella manera y hoy todas tienen un grandísimo nivel de ejecución o al menos un nivel muy digno con lo cual yo ya he decidido más en el repertorio y es verdad que la banda de la presentación en el repertorio en los últimos 10 años echamos de menos composiciones que nos enamoren a todos pero que pasa que la presentación tiene 35 años de crédito para gastar porque tiene un repertorio exceso desde mi Cristo Moreno hasta madre pasando por sangre pasando por cintintos gitanos quitando la cava y todos los ETC Pilato Jesús de nuestro amigo Antonio Velasco ETC ETC entonces decir que no es la misma de 2008 porque llevamos 10 años sin escuchar a la banda una marcha nueva que es cierto que la ha hecho de menos también es verdad que hay otras bandas top que están sacando propuestas que no van a pasar el tiempo no van a llegar a nada y son sus majestades tres caídas sus majestades y carreras que son marchas que impactan mucho porque están muy bien ejecutadas porque el nivel de ejecución de las dos son excelsos cada uno en su estilo pero que la marcha en sí al final no dice nada impacta pero no emocionan no dicen demuestran dime una marcha cualquiera de las últimas de la última de ese maní que está dedicada a mi Cristo eso es un alarde de virtuosismo espectacular la ejecución de cigarrera madre mía eso es celestial para mí es la banda que mejor ejecuta de afinación y de todos los elementos que hablamos pero tú cuando la escuchas te impacta de que alarde de demostración pero a mí no me está diciendo nada no me está enamorando ni me está emocionando como emocionaban las antiguas que se hacían que para hablar hemos hablado de demasiada muerte y resurrección que con un alarde en su tiempo de virtuosismo si decías muchas cosas y te pegaba un pellizco pellizco espectacular viva que ahora no te pega ningún pellizco de ninguna de las y por supuesto de tres caídas tampoco venga por alusión llevo años sin escuchar nada de tres caídas interesante y terminamos venga valoración de presentación yo creo que concretamente presentación le penaliza el hecho de que tanto el clásico general que podemos englobar alberto escámez el excesivo arreglo o incluso llegaría yo a decir composición sobre la marcha original eso le penaliza y creo que muchas marchas como ha mencionado el amigo Pablo que son forman parte de la memoria de todos pues también excesivo arreglo encima de esas marchas han desvirtuado finalmente lo que es una grandísima composición de inicio de verdad mi Cristo Moreno Pilato Jesús yo me quedo con la original tú puedes instrumentar mejorar en armonías pero no enrevesar una idea que era genial Cutiño yo creo que presentación se ha encontrado con lo que se suelen encontrar todas las bandas en algún momento de su historia que es que tienes una circunstancia precisamente esa pérdida de determinados componentes que te hacen bajar un poquito no bajar es que estamos en un momento de crecimiento excepcional del resto de las bandas y te pasan por la derecha continuamente le ha pasado al sol le pasó en su momento a Centuria le está pasando a presentación porque no eres capaz de mantener no eres capaz de innovar no eres capaz de sacar ese tema que emociones porque yo creo que las últimas composiciones de presentación no son malas pero a mi me encanta por ejemplo así reza Triana o cuenta la leyenda o mi Dios me parecen marchas bastante potables que es lo que pasa que no tienen ese pellisco que tenían las marchas no responden a la personalidad de dos hermanos de dos hermanos sin duda el concepto y ese cambio cuando está entrándote por la derecha Rosario porque al final el gran problema de presentación a día de hoy es Rosario nacida en puña de la misma manera discrepo contigo cuál es la propuesta para cada uno de los cambios que se propone el problema de cada banda es la banda en sí o sea tú no puedes achacarle tus problemas a las demás no David pero cuando la banda que se mira en tu espejo te adelanta por la derecha pero en ejecución no es marcha porque es que es marcha de Rosario que nos vamos Utrera yo la verdad que estoy un poco entre dos aguas yo venía con una idea del problema es verdad que escuchando a Luis quizá haya cambiado en cierta forma pero la realidad es que ha faltado creo o como yo lo entiendo que ha faltado un poco de autocrítica yo he hablado con muchos componentes nos conocemos todos llevamos muchos tocando muchos años y a mí lo que me comentan los componentes es que hay una falta de democracia interna dentro de la banda que ha provocado la salida de muchos componentes esto es lo que me dicen componentes que están fuera obviamente si están fuera es porque han tenido que sufrir algún tipo de problema es verdad que después escuchando a Luis no me ha parecido la persona que me han pintado ellos sinceramente yo tengo que reconocer que no lo conozco yo sí exacto no lo conozco pero realmente la impresión que me ha dado hoy aquí ha cambiado realmente la forma que yo tenía de verlo según lo que me habían comentado estos componentes que salían que he echado de menos de Luis quizás un poco más de autocrítica porque decir que hay muchas cosas que mejorar en el fondo es decir que no sabe lo que está hay que mejorar entiendo que no entre en detalle entiendo que no haga una lista de las cosas que están mejorando pero si hubiera echado de menos de cara a su credibilidad y a la credibilidad de lo que estaba contando que hubiera sido más específico en cuáles creen que han sido los problemas que han llevado a que presentación esté donde esté te doy 15 segundos me has dicho que quería decir algo le deseo lo mejor a la banda de la presentación al pueblo y sería ideal que tanto Estrella como San Bernardo las confirmaran como banda y que se tranquilizaran las aguas genial muchísimas gracias por vuestra colaboración en este al cielo tan especial sobre música el último de la temporada me hubiera encantado seguir hablando pero creo y espero que tendáis que teniendo aquí a Luis había que exprimirlo un poquito más en el buen sentido de la palabra y sin nada más que añadir nos vemos la semana que viene como diría aquí mi amigo tengan la amabilidad de ser felices buenas noches y Gracias por ver el video. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno. Más de 40 años vistiendo al Nazareno de los pies a la cabeza.